Si yo me enamoro de una mujer joven y quiero casarme, incluso tener hijos con ella, lo voy a hacer, a pesar de que yo... ¿Casarte? ¿Vos de verdad crees que a mí no importa quién es de dónde la sacaste o te vas a hacer con ella? ¿Vos crees que yo hice todo esto para conseguir tu amor? Sí. No. No. Lo hice. Porque necesito algo de vos. ¡Ay! ¡Fino, ven! Por fin llegamos a punto. ¿Y de él? ¡Ay, qué punto! ¿Qué pensaste que tú ha dejado?